Lo que pasa es que por la ciudad santa, por la ciudad sagrada, los marayas, los reyes de varios estados de la India, ellos no han construido sus palacios, venían, quedaban en la ciudad santa, época de los festivales para hacer los ritos, pero también algunos quedaban acá para morirse.